Buenas preciosos y preciosas Hoy Among Us va a ser muy diferente Y es que va a ser muy divertido Vamos a hacer un par de citas Y bueno, os vais a pasar muy bien viendo el vídeo En fin chicos y chicas Comentad la palabracita A ver cuantos comentarios podemos recopilar Con esta preciosa palabra No olvidéis de dejar vuestro like Y os veo en el vídeo Chao, chao Buenas preciosos y preciosas Aquí, bueno aquí Nacho Preciosos y preciosas Aquí está Platanoke que es Masi Pancry, Elías, Josa y Mago ¿Y yo qué? ¿Y a Nacho que le dé? Si te he dicho ti ¿Alguien quiere huevos fritos? ¿Alguien quiere ser la salchicha de mi huevo frito? Me parto los huevos Mucho gracia, mucho gracia Bueno, este vídeo es especial Como yo Hombre, no, tú eres muy especial Deberían pagarte los subs A ver, ¿qué pasa? ¿Qué hemos organizado hoy? Bueno, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Si estamos aquí para organizar algo La organización Bienvenidos a la primera cita rápida de Among Us ¡Bien! ¡Pancry, vas a conseguir novia! Como tronista tenemos a Nacho y Sel ¿Veis qué guapa se ha puesto con su flor y todo? Ah, pero que esto no era... Vale, a ver, ¿quién quiere ser el pretendiente de Nacho? Pensé que éramos seis contra una Yo, 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 yo Oye, oye, parad, parad, parad ¿Cómo que votar a Elías? Parad A ver, ¿quién quiere ser el primer pretendiente de Sel? Yo, 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 yo Vale El primer pretendiente de Sel va a ser Pancry Lo que tenéis que hacer es reuniros en el ala médica ¿Vale? Ala médica Vais a tener, sí Vais a tener un minutito y medio ¿Vale? Y en el caso de que la cita salga bien Pues no pasará nada Si muere uno de los dos Pues sabremos Escúchame, pero es que en el momento En el que salga el impostor El impostor, si quiere, puede decidir No matar a la otra persona Porque le ha gustado Y sigue abriendo el misterio ¡Oh! Claro, y pasaríamos a la siguiente fase de Oh, my God Cita rápida ¿Qué? El nuevo programa ¿Cuánto 40 ahora? No, a ver ¿Dónde está Pancry? Natsuki, si me ponen contigo, no te mato ¿Eh? Venga, nos silenciamos Bueno, eh... Hola, Pancry Hola, Axel Mira, te he dedicado a una canción ¿Qué? Se llama Cuando me enamoré de ti ¡Cuando me enamoré de ti! ¡Ah! En estos momentos... Orale, vendo tamales Oye, alguien es el impostor Que mata a Pancry, por favor ¿Qué sería...? ¿Me estás rechazando? Ah, no No No, no Es que cantas un poco mal Yo creo que así no Bueno, pero tengo otras cualidades ¿Qué cualidades? Bueno, mientras tanto... Tamales dos pesos Oye, tú... Vale, siguiente ¡Ah, socorro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, que te voy a tocar la flauta! ¡Ah, ah, ah! Canta muy mal Toca muy mal Vale, cuéntanos ¿Cómo ha ido la cita? ¿Repetirías, eh? No, no, no Yo... Pa... Pa fuera Pa fuera Lo siento Que quería que le tocara su flauta No, no, no Quería que le tocara su flauta No ¡Pancry, pero tú repití! ¡Pancry, skip, skip! Ah, pues yo lo he botado, eh Yo lo he botado Voy a echarlo ¿Qué se suena a chubis? Skip, skip, skip Pues yo lo he echado Fuera, largo Muy bien, chicos Habéis hecho el rol perfecto, eh ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Muy bien Era el asesino ¿Eres el asesino? Madre mía Bueno, pues vamos a ver la siguiente cita Bueno, en capítulos anteriores estuvimos como primera cita a Nachuk y Sel Con el primer pretendiente, Pancry, que le acaba de dar al botón ¿Quién quiere ser el siguiente pretendiente? Curiosamente fue el impostor Nacho va a ser ¡Pers! ¡Oh! Nacho, tienes una reunión en electricidad con Sel ¡Qué miedo! ¿Nos van a pagar las luces? ¿Pero sois tontos? Yo lo hubiera votado también ¿Quieres ser el siguiente pretendiente entonces? No, pero no se sale, ¿no? A mí me ha gustado de verdad Nacho y Giselle Venga, Nacho Vámonos, vámonos Espera, espera Por favor, organización, no, ¿cómo se llamaba? Sí, sí, yo Sí, por favor, apaguen las luces No, no, no Vamos a arreglar la luz juntos, confía en mí Si me matan es él Giselle, no te voy a matar, escúchame Una aventura más divertida Bueno, la parte buena es que no te veo Si huele a peligro Por favor, voy a arreglar las luces, esto es insoportable Pues no, pero Ser, escucha, déjame hablar, déjame comentarte algo Ajá Pero llevo queriendo decirte esto Desde la casa de... Desde hace mucho tiempo Ajá Venga al botón, por favor Sí, por favor, que se ha acabado la cinta ¡Ven, ven, ven, por favor! ¡Me estás pastando! Gracias, por favor Eh, bueno, nos han comentado que hemos excedido el tema del cringe en horario infantil, ¿de acuerdo? No Entonces, eh, Sel, ¿cómo ha ido la cita con...? Horrible, horrible ¡Has intentado tocarme el culo con las luces apagadas! ¡Qué me, pero ¿qué estás diciendo lo que dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices eso? ¡Eso es mentira! No, no, no No, entonces, Nacho, no puede continuar Skip bote, ¿quién quiere ser el siguiente pretendiente? Pero, de verdad, chicos ¿Hacemos el capítulo remember? Estas dos personas son autistas, ¿vale? ¿Por qué todo el mundo le vota? Venga, Masi, tienes una cita con Sel en la zona de los meteoritos Donde se... ahí, pim, 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 en el sofá ese de arriba Conociéndoles, conociéndoles cogen ¡Venga! ¡Oye! Sel ¿Qué? Ha pasado mucho tiempo Pero quiero que sepas que te sigo queriendo ¡Por favor, siguiente! ¡Tamales dos pesos! ¡Tengo miedo! Ven, ven en el sofá delito, te pondría mirando para eso ¡Ah, me ha dicho una oscorosidad! ¡Pero, bueno, Sel, parece que te han dejado sin aire! ¡Uf, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Eh, corre, corre el oxígeno! ¡Ay! Oye, ¿quién es el...? Sel, por ahí no es, yo estaba haciendo misiones Hay que ir a los... ya está, ah, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¡Ah, que era en otra parte, que era en otra parte! Se retrasaba La derecha, no a la izquierda Perdón, perdón No, porque a mí me rechazó Venga, le doy Eh, eso Siguiente Bueno, Sel, ¿cómo ha ido la cita con el nombre? Muy mal Me ha dicho cosas raras de meteoritos y cosas raras Bueno, no te preocupes, que el programa ha preparado alguien muy guapo, eh A Mago Ángel ¡Hala! Un total muy majo ¡Oh! Mago, tienes una cita con Sel Donde se llenan los bidones de gasolina Y donde se puede llenar también una vida llena de amor ¿Qué? Disfrute Sí, y otra cosa a la cual no puedo decir porque es un vídeo ¡Ah! Vaya Masi, dale a esquife Empanado Cuando gustes ¡Oye! ¡Me ha votado! Sí Porque me rechazaste Hay que echar a Nacho Que sepas que todos tus pretendientes en la próxima ronda te vamos a chutar Por eso es verdad Por eso es verdad Por eso es verdad ¿Quién? Por eso es verdad ¿Tú? A nosotros O sea, nos rechazas ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? Sel, ven aquí conmigo Organización Se ha colado un señor raro Pero... Por favor A ver, dime, 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 dime A ver, Sel, yo solo te voy a decir que... Oye, no eres el impostor y me vas a matar, ¿no? No, 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 ojalá lo fueran... No, no, no Mira, ven, acércate aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acabo de tirar... Ah, vale A los demás Pero... Es que no me dejan, no me dejan Me estoy poniendo muy nervioso porque están mirándome todo el rato Ehhh... Vamos a denunciar Ven Los denunciamos y los echamos a todos, ¿eh? Sí, sí, los denunciamos Panky y Wither Thunder están cotillando Nos han pillado, Panky ¡Hala! ¡Eh! ¡Ha muerto el pretendiente! ¿Cómo? ¡Ha muerto el pretendiente! ¡Ahí le ha matado a mi pretendiente! ¡Ha muerto el pretendiente! ¡No! ¡Eh! Panky y Wither Thunderson Estaban cerca del cuerpo ¡Pero a mí qué me contáis! ¡Fuera, Suki! No, 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 no Nos han rechazado a todos Ten, cuéntanos, ¿cómo ha ido la cita? ¡Ha ido bien! ¡Hasta que alguien mató a mi pretendiente! ¡No, nos rechazó a todos! ¡Y a Mago se lo cogió! ¡Iba a denunciar! ¡Yo voto! ¡Yo, claro! ¡Pero está justo! ¡Venga, Suki! ¡Fuera de aquí! ¡Que no! ¡Que es Nacho! ¡Está resentido! ¡Está resentido! ¡Hay que echarlo! ¡Tú no confiaste en nosotros! Del programa ¡No puedes matar a los pretendientes! ¡Pero que yo no he sido! ¡Y más de un contrato! ¡Es que a quien se lo correde! ¡No fui yo! ¡Eh! ¡No, no era! ¡Pues no os preocupéis, chicos! ¡Tenemos un nuevo atronista! ¡Housa! ¡Vámonos y a darle al botón! ¡Pero si soy un fantasma! ¡Dale al botón! ¡Estoy aquí! ¡Oh, Mago! ¡Estamos juntos! ¡Estamos juntos! ¡Chicos, yo os diré quién es! ¡Yo os diré quién es! ¡Pero hay que averiguar quién te mató! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡El negro! ¿Cómo? ¡Yo soy el del programa, hijo! ¡Ah, de verdad que nos ha movido! ¡Ah! ¡Yo creo que fue WT Thunder o Pancry! ¡Que yo no fui! ¡Sí, sí! ¡Pero la cita! ¿Quién es la primera cita? Yo creo que ha sido Pancry. Ha sido un crimen pasional. ¡Venga, Pancry, fuera! ¿Quién tiene la cita, chicos? ¡Pero la cita yo quería tener mi cita! ¡Eh! ¡Venga! ¡No pasa nada! ¡Que ahora la tienes, amigo! ¿A quién vais a votar? La vas a tener con el... con la falta de oxígeno del universo. ¿Era, era? ¿No tienes novio ni pelo? ¿Era? Chicos, vuelve a pasar lo mismo. ¡Oh! ¡Torime! ¡Confree! ¡Muy mal! ¿Por qué hiciste eso? ¡Porque Natsuki se nos trae. ¡Otra! 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 ¡Quierta! Me da mucha miedo. Tita cerrada. Tita cerrada, el programa de citas anónimas... ...de Among Us. ¡Joder! Nunca me toca ser impostora. Vale, es el... Vale, es el. ¡Dale el botón! Creo que no, siquiera broma. osea dos hoy ah no se puede eh queda Housa y queda el tronito tu siguiente cita es Housa podéis disfrutar de una cita express en el reactor vale pues vamos para allá venga, esquipe porque no puedo echar echamos a Housa oye no que me falta un Housa esquipe esquipe haz algo tío oh uy se ha salvado por uno se ha salvado por uno pobrecito pobrecito venga Housa id al reclutar de la cita express vamos al reactor no? creo que aquí hace calorcito es que a lo mejor podemos hacer una tortilla con los huevos que tienen aquí arriba que? eh? que no tranquila tranquila mira y eres un poco raro ah a ver cuéntanos le iba a enseñar los huevos como ha ido la cita muy mal me quería enseñar un huevo pero 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 por que? si solo quería hacer una tortilla le iba a hacer una tortilla que 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 yo soy la soy la una cita yo participo también oh vale pues entonces vamos a tener una cita en ah no se la sala esa donde hay debajo de meteorito debajo de meteorito bueno yo te sigo ay por que intentas echar? el unico que sabio lo que había que hacer era mago si tengo miedo perfecto vamos sel vale el momento el mas normal ha sido mago que el morenito peligroso se vaya con una dama a solas muy bien es este no? estoy un poco nervioso sel porque claro yo no tenia pensado esto sabes? yo porque a mi me han llamado como presentador a mi me han pagado con un bocadillo no me han ni siquiera entonces bueno a ver no se cuéntame algo rápido sobre ti que es lo que mas te gusta? me gusta comer chocolate a mi matar eh lo mimos todos chicos chicos ha habido un problema voy a ser sincero le he matado me ha amenazado me ha dicho que soy muy feo y que como soy tan feo que me iba a matar y le tengo que matar para defenderme yo creo que no es elias yo skipeo yo skipeo es nuestro bro es nuestro bro me voto a mi mismo bueno eh hasta aquí el programa de cita cerrada espero que hayais disfrutado de verdad espero que os haya gustado mucho nos hemos quedado ya sin tronista la fiesta de sachicha